Te presentamos el unboxing del Mint de Silhouette, un grabador de sellos del que te vas a enamorar. Con él podrás diseñar tus propios sellos y añadirle diferentes colores. Lo primero que te encuentras al abrir la caja es una funda con una tarjeta de regalo de un mes de acceso a la Silhouette Design Store. También incluye un CD con el software Mint Studio y un pequeño manual multilingüe. En el corazón del paquete nos encontramos el Mint, bien envuelto eso sí. En la parte trasera están las conexiones, una toma de corriente y un mini USB para conectar el Mint al PC. También se encuentra la ranura por la que cargaremos los sellos. En la parte frontal se encuentra la ranura por la que saldrán los sellos ya impresos. En el compartimento que tiene la caja en la parte delantera se encuentran el transformador y el cable de toma de corriente en su versión española. También viene incluido el cable USB. El kit inicial viene con dos portasellos y sus respectivos sellos para imprimir. Uno de 30 x 30 milímetros y otro de 15 x 60 milímetros. Finalmente, incluye un set de 4 tintas. Amarilla, roja, azul y negra para que puedas darle color a tus diseños. Y esto es todo. En los próximos vídeos os enseñaremos todo lo que podemos hacer con este pequeñín. ¡Gracias por vernos! ¡Gracias por vernos!